Me tomo a Dios sin saber que eras cruel y hoy me dejas por él Tengo fe en poderte olvidar y jamás pensaré en el ayer Pero al fin sufrirás y no habrá compasión Ni por mí, ni por él, ni por nadie y así llegará el final Te adoré, me tomo a Dios sin saber que eras cruel y hoy me dejas por él Tengo fe en poderte olvidar y jamás pensaré en el ayer Amigos, de 8 a 9 de la mañana, aquí en La Morenita, te invitamos a escuchar los grandes de la música del rock Música de los sesentas, Tim Top, The Upton, Rebeldes del Rock, Hermanos Carrión, entre otros Aquí en La Morenita, tu radio Continúa en Sintonía de Radio de La Morenita, tu radio Algo me está sucediendo y no sé qué hacer Créeme, créeme que no lo comprendo, yo no sé por qué No te borro de mi mente y no estoy en paz Aunque entre amigos me encuentre, siento soledad ¿Qué pasaría si te besara, si de mi brazo un paso a paso caminaras? ¿Qué pasaría si fueras mía, si calentaras mis noches frías? Te adorarías Algo existe en ti Que con mirarte tiemblo de emoción Que al escucharte invento una canción No puedo resistir Algo existe en ti Y ese algo voy a descubrir Pues con la duda no podría vivir Dame tu amor Algo existe en ti Y ese algo voy a descubrir Que con mirarte tiemblo de emoción Que con mirarte tiemblo de emoción Y al escucharte invento una canción No puedo resistir Algo existe en ti Y ese algo voy a descubrir Y ese algo voy a descubrir A ir a desayunar A tacos de carne Asadas Chenchos Amigos 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 He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que eso no fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra vende mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra vende mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues solo me fingiste 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 Continúe en Sintonía con Radio de la Morenita Por Radio Con tu adiós se destroza mi vida Con tu adiós se murió la ilusión Ya te vas como el sol con la tarde Me dejas el mundo sin ti Vagaré, sufriré, lloraré, lloraré mi dolor Recordando que fui tan feliz con tu amor Si en mi llanto podré tu figura me mirar Yo por siempre tendré que llorar Con tu adiós hallarás alegrías Que conmigo no hallaste jamás Le darás ilusión a otros labios Al cantar, al reír, al besar Pero yo en el mundo perdido sin ti Vagaré, sufriré, lloraré mi dolor Si en mi llanto podré tu figura me mirar Yo por siempre tendré que llorar Continúe en Sintonía con Radio de la Morenita Amigos de La Morenita los invitamos muy cordialmente A que nos escuches de 6 a 8 de la mañana Con la mejor música regional mexicana Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio Es amor que alguna vez dejaste en mi piel Cuando eres Cuando eres